Nosotros, más que estar repartiendo culpas y más que estar aludiendo a pretender debatir responsabilidades, lo que decimos es que es necesario una mayor coordinación de los tres órdenes del gobierno, que sigamos fortaleciendo el trabajo de las corporaciones de seguridad pública, que sigamos incrementando la coordinación en operatividad, en información y en estrategia operativa, tanto del Estado como de la Federación, y que la ayuda que en este caso tiene que proporcionar la Federación sea real y no sea nada más de promesa. Esta promesa de fortalecer algunas zonas y algunas regiones del Estado, que se hizo desde el 25 de febrero, pues a la fecha no ha estado.